El tercer festival de teatro del interior cordobés se va a realizar como siempre en nuestra casa que es el Tausa Erbantes, así que desde ya agradecer enormemente la generosidad de Fabián Zabaleta una vez más, desde el 16 de junio hasta el 19 de junio, va a ser un fin de semana largo en el que se van a presentar 8 obras de teatro de distintos puntos del país porque algo que empezó siendo o reuniendo agrupaciones del interior se extendió cruzando las fronteras de la provincia y ahora vienen elencos de distintos puntos del país lo que nos llena de orgullo y dos capacitaciones brindadas por directores de teatro que son excelentes de una amplia trayectoria, así que realmente muy contentos porque hace ya desde febrero que tenemos la programación definida y sí, este año lo hacemos en junio así que esperamos que una vez más la comunidad nos acompañe. Esto consolida a Belville como un punto de referencia cultural, no solo dentro de la provincia sino también dentro del país. A puro teatro va a estrenar una obra que está basada o inspirada en la novela de Federico Kennan que se llama La prisión, está adaptada y dirigida por mí protagonizada por las personas que forman parte de mi elenco, se va a estrenar en este festival, en la apertura luego se va a presentar en el Teatro Edén de la Falda porque hemos hecho la producción de fotos allí y tenemos una muy buena noticia que ha sido seleccionada por el Festival Internacional de Cantabria Solo Tú, que se hace en el mes de marzo, abril del 24 para ser presentada allí así que eso a nosotros nos llena de orgullo, de entusiasmo y por supuesto agradecer la colaboración incondicional de Germán Villarruel que durante todos estos años ha estado junto a nosotros apoyando nuestras iniciativas porque hacer teatro independiente es muy difícil y a veces no siempre el enemigo está afuera, a veces está adentro y como me dijo Fabián una vez, no siempre comprenden o van a comprender lo que vos haces pero tenés que meterle para adelante, el que pueda entender que entienda cuesta mucho hacer esto, cuesta mucho que te entiendan, que comprendan de hecho los que siguen conmigo desde hace años y me conocen bien, saben como trabajo yo y agradecerle a Germán la confianza, porque apoyar a un grupo que tiene estas iniciativas y tomamos riesgos, no es fácil, pero bueno, sabe que nosotros somos serios y vamos a representar bien a Belville